Desde temprana hora decenas de personas se dieron cita en las calles de Tuxtla Gutiérrez Chiapas para esperar la llegada del Papa Francisco. En el momento del aterrizaje las campanas de la Catedral de San Marcos sonaron para darle la bienvenida al líder católico, mientras los asistentes observaban en las pantallas lo que sucedía en el aeropuerto Ángel Albino Corzo y su trayecto a San Cristóbal de las Casas. Fieles de todas las edades continúan llegando para apartar lugar y estar cerca del pontífice, aunque solo sea por unos segundos. Acabamos de ver el sobrevuelo del Papa y la verdad es que escuchamos a muchas personas gritando. A mí la verdad es que se me puso la piel chinita y fue una sensación muy padre. Yo creo que no es solo alegría para las personas de Chiapas, yo creo que es alegría para todo el país. Una emoción muy grande y sabemos que él viene a sanar muchas almas, a recuperar muchos hermanos que están algo desviados, pero sabemos que él como padre y pastor de la iglesia, él nos viene a derramar muchas bendiciones a todo el mundo con paz y amor. Caray, de veras que es una cosa que varios, bueno que vas a ver si está la televisión eso, pero nada más con verlo y no saben lo que se siente que eso ni con todo el dinero del mundo se paga. Es una cosa que siente uno adentro verlo que no tiene uno palabras para describirlas. Pues yo lo que quiero es unas cosas muy buenas para mis hijos porque yo, ha sufrido mis hijos, eso es lo que quiero yo tener una ayuda de él para mis hijos, mi familia. Nuestra fe para nosotros, dice que él es la presencia de Dios aquí en la tierra, es el vicario de Cristo en la tierra, bueno vale mucho la pena estarlo esperando a las horas que sean para verlo aunque sea un momento. Con información de Ana Karen Alvarado e imágenes de Enrique Romero, enviados, Notimex.